Gracias por continuar en Con la Familia por una sociedad en valores, el programa de la familia dominicana. Y recuerden que el respeto al derecho ajeno es la paz. Señores, y es una tradición del despacho de la primera dama de llevar alegría y diversión a la niñez dominicana. Y este año no pudo quedarse fuera. Los niños y niñas de la ciudad corazón disfrutaron de la festividad de la Navidad, como los de la ciudad capital también disfrutaron de la festividad del Día de los Santos Reyes con la presentación de la obra Las Aventuras de Willy, además de recibir sus juguetes de estas festividades. Les invito a que me acompañen en el siguiente reportaje especial. Con la entrega de juguetes, la doctora Margarita Cedeño de Fernández celebró la Navidad junto a miles de niños y niñas de la ciudad corazón. Conozca la siguiente historia. El despacho de la primera dama siempre ha trabajado por el profesor de la niñez dominicana. Y como ya es tradición de la institución de brindar amor y solidaridad a este segmento de la población, la doctora Margarita Cedeño de Fernández celebró la Navidad con miles de infantes de la ciudad corazón, quienes además de recibir juguetes, disfrutaron del musical Las Aventuras de Willy en 3D, producida por Amaury Sánchez. La alegría de cientos de niños y niñas de Santo Domingo, que pertenecen a las familias progresando, no se hizo esperar. Ellos también disfrutaron del espectáculo musical que promueve los valores como son el amor, la solidaridad, la paz, entre otros. Además recibieron sus juguetes por la festividad del Día de los Santos Reyes. Niña, ¿cuál es tu nombre completo? Luandis Polanco de Jesús. ¿Cómo te sientes con este regalo que te hizo la primera dama? Muy bien, gracias. ¿Qué tú tienes que decirle a ella? Que gracias, porque ella siempre ha sido una mujer buena y que siempre ha apoyado a su país. ¿Tu nombre completo cuál es? La Issa de Cires, Teada Calzada. ¿Cómo te sientes con este regalo que te hizo la primera dama? Bien. ¿Qué tú tienes que decirle a ella? Gracias. Campeón, ¿cómo se siente con ese regalo? ¿Cuál es su nombre completo? Ismael Bautista Medina. ¿Cómo te sientes con ese regalo? Bien. ¿Qué tú tienes que decirle a la primera dama por ese regalo? Yo le deseo muchas gracias, gracias por todo. Ok, felicidades. Gracias. ¿Tu nombre completo? Manuel Emilio de la Cruz Fulgencia. ¿Cómo te sientes con este regalo que te hizo la primera dama? Muy bien, porque es un regalo muy importante para mí. Ok. ¿Qué tú tienes que decirle a ella? Le digo que yo la quiero mucho, la adoro, le regala mucho juego a los niños que lo necesitan. Ok, felicidades. Jan Luis Rosario Solís. ¿Cómo te sientes con este regalo que te hace la primera dama? Bien, bien, porque ella me regaló esta bicicleta. Ok, ¿y qué tú tienes que decirle a ella? Que gracias por regalarme esta bicicleta y que ella es muy amable. ¿Cómo te sientes con este regalo que te hace la primera dama? Bien. ¿Qué tú tienes que decirle a ella por este regalo? Que me siento muy bien porque ella me lo dio. Yo le quiero decir a la primera dama que gracias por los dos juegos y que siga avanzando. Antonio y Guzmán. ¿Cómo te sientes con este regalo que te hizo la primera dama? Bien. ¿Qué tú tienes que decirle a ella por este regalo? Que gracias por este regalo. ¿Cuál es tu nombre completo? Miguel Ángel Abidor Reyes. ¿Cómo te sientes con este regalo? Bien, y le doy gracias a Dios porque tuve fe y me la llevé. Ok, ¿y qué tú tienes que decirle a la primera dama? Que muchas gracias y que el Señor la ayude y que el Señor la ayude y que gracias a Dios porque ella conoce a Dios y gracias por este regalo que ella me ha hecho. Con esta y otras acciones a favor de las clases más necesitadas del país, la doctora Margarita Cedeño de Fernández afirma que el porvenir humano está sin dudas cargado de inquietudes, pero también de esperanzas y que siempre habrá un mañana mejor. Con la entrega de juguetes, la doctora Margarita Cedeño de Fernández llevó alegría y diversión a miles de niños y niñas de las familias, progresando con motivo a la celebración del Día de los Santos Reyes. Les invito a que continúen con la familia, por una sociedad en valores. Bien por ti, con tus valores hacemos un mejor país. ¡Gracias por ver el video!